Y hay una cosa que es curiosa, y aquí me gustaría regalar esta primera idea o duda, ¿no? Y es que en toda esta evolución alimentaria en la historia de nuestra especie, la abundancia ha provocado pobreza. Pero cuando hemos tenido exceso de todo, hemos empobrecido nuestra dieta y nuestra manera de comer. De hecho, cuando nos hemos vuelto ricos, nos comemos la pechuga del pollo y ya la gente no quiere saber nada de las patas, la gente ya no quiere saber nada de las pieles. Gracias por ver el video.